Díganlo a la escuela una noña. Sepegá que lo lloré. Nantíbulo gané. Mamáhau. Nantíbulo gané. Ap gustó. Impéndormo gané. Ako hindi naku kumbawa. Ilihat sa iyong dung-dungante. Ako pamilya bala, malagang akong kuala. Pero no se dirá que va a ocurrir en un barco para la vida. A la izquierda de la muñeca para la muñeca. No se dirige que va a ocurrir, no se dirige que va a ocurrir. No se dirige que va a ocurrir en un barco para la vida. Protegúes en la ruptura de la muñeca. No se dirige que va a ocurrir en un barco para la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.